¡Suscríbete al canal! 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 También a los vestuaristas, técnicos, logísticos y voluntarios A todos los congresistas que han apoyado este espacio cultural A todos los funcionarios y en especial hoy al senador Roy Barreras Quien durante su presidencia en este año que termina Impulsó y magnificó la agenda cultural del Congreso como lo prometió Siendo el espacio legítimo de las artes dentro de este legislativo Y para el país como poderosa herramienta de paz e integración De esta manera nos dará mucho gusto hacer la entrega del diploma especial de reconocimiento Por todo este apoyo recibido, senador Roy Barreras Al canal Congreso también por el éxito que han alcanzado con este programa De la agenda cultural del Congreso Aumentado también por el senador Roy Barreras en el tiempo Visibilizando a través del programa una buena imagen del Congreso por medio de la cultura A todos ustedes como siempre mil gracias por atender este llamado Y por compartir con nosotros este espacio de todos, agenda cultural del Congreso Muchas gracias, bienvenidos El Ballet Nacional de Colombia fue creado en el año de 1960 Realizando un importante trabajo artístico Fomentando la cultura dentro y fuera de nuestras fronteras Dirigido por la reconocida maestra coreógrafa Sonia Osorio Quien dedicó toda su vida al ballet debido a su gran amor por el país Que el Ballet Nacional de Colombia, un legado de Sonia Osorio Recogió de las fuentes populares todas nuestras raíces folclóricas Con creatividad, esfuerzo y talento E introdujo en todos los ámbitos sociales un alto sentido de pertenencia Por las costumbres culturales y artísticas Que el Ballet Nacional de Colombia, un legado de Sonia Osorio Ha propendido una imagen positiva para el país como pioneros En la creación artística de una danza sofisticada, profesional, compleja y pluriétnica Que influye en la cultura musical y la danza propia de cada una de nuestras regiones Además de infundirle dinamismo, creatividad y autenticidad al Carnaval de Barranquilla Desde hace varios años Gracias al importante legado de su maestra y mentora Sonia Osorio Que el Ballet Nacional de Colombia, un legado de Sonia Osorio Es digno de reconocimiento Toda vez que ha apoyado sustancialmente A la preservación de nuestra propia identidad cultural Por medio de la danza Con sus impecables e imponentes presentaciones artísticas En varios países del mundo Contribuyendo a derrumbar los estereotipos de los colombianos en el exterior Dando a conocer igualmente el talento, liderazgo y la creatividad de nuestros nacionales Que la presente con declaración fue solicitada por la Honorable Senadora de la República Doctora Alexandra Moreno Piraquive Por las anteriores consideraciones resuelve Artículo primero Conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado de Comendador al Ballet Nacional de Colombia Un legado de Sonia Osorio En el marco de celebración del 53 aniversario Como reconocimiento a la excelsa labor artística desarrollada en beneficio de la identidad cultural del país Artículo segundo La presente con declaración será entregada en acto especial Por la Senadora de la República Doctora Alexandra Moreno Piraquive Delegada por la Mesa Directiva de la Corporación Artículo tercero La presente resolución rija a partir de la fecha de su expedición Comuníquese Y cúmplase Dado en Bogotá los 25 días del mes de julio de 2013 Juan Fernando Cristo Presidente Carlos Emiro Barriga Primer Vicepresidente José Félix Valera Ibáñez Segundo Vicepresidente Gregorio Elhach Pacheco Secretario General A continuación Entrega De la condecoración Por parte de la Honorable Senadora Alexandra Moreno Al hijo De la maestra Sonia Osorio Director Doctor General del Ballet Acompaña el expresidente del Congreso Doctor Roy Barreras Aplausos 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 Ofelia Ojeda, Ramiro Jaramillo Dioselina Calderón Nicolás Nicoyembe Juan Carlos Calvo Hugo Sierra Lilibet Mena Alba Herrera Y Robert Hernández Agradecemos la presencia del vicepresidente del Senado de la República, doctor Carlos Emiro Barriga Peñaranda A continuación, entrega del reconocimiento especial de la Agenda Cultural del Congreso de la República Al expresidente del Congreso, doctor Roy Barreras Aplausos Igualmente, entrega de reconocimiento a la directora del canal del Congreso, doctora Johanna Alvarado Por sus excelsos servicios prestados a la corporación Aplausos Aplausos Ah bueno, el canal entrega un reconocimiento a la soprano Patricia Guzmán Aplausos 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 Señoras y señores A continuación se dirige a ustedes El actor de cine Rodrigo Obregón Hijo de dos grandes del arte universal de la maestra Sonia Osorio Paradigma del Ballet y de el maestro Alejandro Obregón Paradigma de la Pintura Universal Buenas noches doctor Roy Barrera doctor Carlos Barriga doctora Alexandra Moreno Piraquive doctora Patricia Guzmán excelentísimos miembros del Congreso de la República medios de comunicación damas y caballeros como espectador privilegiado del genio artístico de Sonia Osorio, mi madre de su disciplina de su talento para formar, amalgamar y liderar artistas tuve una escuela extraordinaria para entender el sublime arte de la danza y la comunicación pagana entre músicos y bailarines que puede capturar nuestra fantasía pero no del todo sin seductores vestuarios inteligentes y sorprendentes movimientos de cuerpo de ballet tal llamados coreografías desplegándose en medio de sobrecogedores escenarios todo eso hacía Sonia su fértil imaginación su espíritu aventurero e irreverente todo lo podía con un amor intenso por los rasgos característicos de la tierra que la vio nacer de cuyo estandarte llevó en triunfo por todo el mundo cosechando ovaciones en los más selectos escenarios de Europa, América y Asia estruendosas y prolongadas ovaciones que ella grababa en cassettes que hoy escuchamos con asombro pero no tanto como cuando ella decía con fruición prefiero mil veces un aplauso en Colombia más que amor por la danza yo diría que su gesta fue por amor por Colombia a través de la danza si ella estuviera aquí conmigo en este momento estaría más feliz que una bailarina de cuatro años estrenando sus primeras zapatillas para bailar sin embargo Sonia, mi madre no está pero su canto de amor a esta tierra vibra vibra en la piel de los tambores en el llamado del clarinete en el llorar de las cuerdas y en los cimbreantes cuerpos de los bailarines que ella formó y que cuando ustedes les den su merecido aplauso la escucharé una vez más decir los quiero mucho mis hermanos colombianos yo personalmente quiero agradecer a mi vez a mi equipo a la doctora Amparo Pinzón gerente del ballet a el doctor Antonio Sierra revisor fiscal y asesor financiero a el doctor Camilo Mercado asesor jurídico a la doctora Rocío Malavet relacionista pública a Nicolás Nicoyembe Rodríguez director musical del ballet a Dioselina Calderón la vestuarista que acompañó mi mamá tantos años a Jim Robert Hernández y Juan Carlos Calvo subdirectores artísticos del ballet sin cuyo apoyo este patrimonio legado artístico de Colombia no hubiera podido haber sido protegido y proyectado hacia el futuro en nombre de todos nosotros los artistas y funcionarios que hacemos parte del ballet nacional de Colombia a la senadora Alexandra Moreno Piraquive a la doctora Patricia Guzmán y a la Comisión Cultural del Congreso por este importante reconocimiento que nos han otorgado muchas gracias el artista Rodrigo Obregón director general del ballet de Colombia legado de Sonia Osorio que en paz descanse en el oriente eterno presenta al grupo ballet de Colombia el expresidente del Congreso doctor Roy Barreras desea dar un corto agradecimiento la verdad lo que deseo y deseamos todos es ver el ballet pero ya que me echaron al agua como dice Alexandra un muy breve y grato saludo después de escuchar estas palabras mágicas de Rodrigo esa poesía hecha homenaje a su madre no puede uno sino felicitarse de vivir en esta patria y de ver este grupo de colombianas y colombianos muchas gracias Alexandra a todos a quienes han hecho posible esta agenda cultural la senadora Alexandra Moreno ha venido impulsando esto desde hace varios años y la verdad Patricia es que cuando uno encuentra en el camino de este país nuestro colombianos y colombianas dedicados a construir vidas sueños a cantar a danzar a escribir a pintar vuelve uno a congratularse con Colombia porque aquí está la cultura de la vida y sí que necesita Colombia construir cultura a veces yo me pregunto cuál es nuestra nacionalidad por qué somos colombianos hay colombianos universales como Sonia como el maestro Obregón pero siguen siendo colombianos qué es lo que nos hace colombianos este ballet sin duda lo que era que lo vimos y que lo vemos nos hace sentir colombianos hace un par de días les cuento una anécdota muy casera estaba viendo en mi ciudad Cali en los Juegos Mundiales el Campeonato Mundial de Baile de Salsa y vi unos rusos y unos checos y unos alemanes bailando Cali Pachanguero y me emocioné muchísimo de pensar que allá en esas estepas rusas estaban entrenando una canción hecha por un colombiano por Jairo Varela que también está con Sonia alegrando el paraíso gracias a todos ustedes por devolverle la fe a Colombia por construir cultura por construir espíritu Colombia es esto Colombia es belleza vamos a hacer esa paz que todos hoyamos para dedicarnos a esto a la construcción de la vida y dejar atrás esa otra cultura la cultura de la muerte muchas gracias y que ojalá la paz esté con todos nosotros ahora sí el artista Rodrigo Obregón hace la presentación del ballet de Colombia los bailarines están todavía aperándose con las esmeraldas y el oro que nuestros ancestros portaban en este altiplano voy a esperar un segundo a una señal que no salen roja así ¿cómo? salen roja así porque irlandés valance valance claro eso es valance ahí está por favor la vale Gracias. 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 Colombia, puerta de oro de la América del Sur, país del café y la esmeralda, con un folclore rico y versátil, en donde se mezclan tres razas fuertes y distintas. El indio. El negro. El español. Y del fondo del lago sagrado de Guatavita surge, como un símbolo con la leyenda del dorado, el esplendor perdido del majestuoso imperio de los chipchas. Gracias. 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 Yeah. Gracias. Gracias. Sí. A continuación apreciaremos un baile de antaño En donde se muestra el galanteo del hombre hacia la mujer Y el coqueteo de la mujer hacia el hombre El pasillo del pueblo El pasillo boleado El pasillo del pueblo El pasillo del pueblo El pasillo del pueblo El pasillo del pueblo Nos trasladamos a nuestra costa pacífica Para mostrarles una danza al pescadores mezcla del folclor negro y español Con sabor de atarrayas y velas marinas ¡El currulao! ¡Gracias! 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 Ahora, nos trasladamos de nuevo en el tiempo y nos remontamos a la antigua y fría Santa Fe de Bogotá para mostrar una danza de los tiempos de la República ¡El Pasillo Elegante! ¡Gracias! 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 De los llanos orientales de Colombia, emporio ganadero del país, tierra de hombres bravíos y recios nos llega al Joropo, baile donde las mujeres y los hombres nos reflejan el ancestro español por la fuerza de sus zapateos! ¡El Joropo Llanero! ¡Gracias! 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 Los dejamos con la intervención de nuestros músicos de cuerda, el Cuarteto Amor. Bueno, con mucho cariño, un tema que nos hace sentir muy orgullosos de ser colombianos, que nos da orgullo cuando la cantamos aquí y fuera de este país. Yo sé que todos la sabemos y vamos a cantarla entre todos, y dice así. ¡Gracias! 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 el San Juanero del Huila. ¡Oh! 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 Ego yo lo que resistente o no por caliente, por eso le otra concedo a mi compadre lago ardiente, feliz en venez 소리пар sin pasar en el dinero, llevando simple guitarra pa cantar el San Juanero, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. ¡Video! No hay guayabo que resicha este oro bocaliente Por eso le da consejo mi compadre el agua fiente Me dice que ven y va sin pensar en el dinero De la torre de guitarra va a cantar el tambonero ¡Tambon! 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 Ahora presentamos a ustedes el montaje de danza Con el que el Ballet Nacional de Colombia Ha ganado los principales premios en el mundo En cada uno de los festivales en que ha participado Este antiguo ritual de pesca Es una orgía de los cuerpos La danza más erótica de la América Latina Con ustedes el MAPALE ¡Negreta, ven! Prende la vela ¡Negreta, ven! ¡Negreta, ven! Pero prende la vela ¡Negreta, ven! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El siguiente es un aire musical que se remonta a la época de nuestra independencia. Al compás de sus acordes, las tropas granadinas combatieron, dándole alegría a la misma muerte. Hoy en día, de la región de Nariño, una danza tierna e ingenua, la guaneña. ¡Gracias! 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 ¡Cumbia! ¡Danza Vestesa! ¡Danza! ¡Eleccionada! Gracias.